Nuestra compañera Belén Martínez estaba en la Feria de Marisco de Galicia y nos iba a decir, bueno, pues eso, precisamente, qué es lo que se encuentra por allí. Belén, cuéntanos más cosas que podemos disfrutar en esa Feria de Marisco. Hola Raquel, pues antes no te he querido dar muchas pistas, pero es que mira donde nos hemos venido Pablo y yo hoy, a la Feria del Marisco Gallego en Valencia. Mira lo que tenemos por aquí, Buey, Centollo, Qué Pinta, también tenemos Bogavantes aquí, todos vivitos. Y para contarnos esta Feria, quién mejor que su organizador, Manuel Gómez, que nos acompaña hoy para contarnos en qué consiste este evento que lleva aquí en Valencia desde el 6 de octubre. Manuel, ¿qué aspiraciones tenéis de esta gran Feria del Marisco Gallego en Valencia? Bueno, la verdad que Valencia es de las ciudades más potentes que hacemos gira ya desde el 2011 o 12, que venimos por primera vez. Es verdad que justo el año pasado ya hicimos una Feria espectacular, ya después de pospandemia, y este año pues vamos mucho mejor que el año pasado. Nada, esperar que los que dan 15 días de evento hasta el día 1 de noviembre, que la gente siga respondiendo como está respondiendo, que tenemos instalaciones mejores que otros años, yo creo, tenemos una terraza de más de 1.000 metros cuadrados, una carpa de más de 1.500 metros cuadrados, todo tipo de marisco traído de Galicia como siempre, con esa calidad y esos precios. Yo creo que es el gran encanto de Maris Galicia, que podemos traer el marisco todos los días desde Galicia al precio que lo traemos. Desde el 6 de octubre que empezó esta Feria, son más de 40.000 personas las que ya han pasado por aquí. ¿Qué valoración hacen del producto gallego y de todo lo que estáis ofreciendo durante estos días? Bueno, el valenciano os gusta comer muy bien, y como te digo, ya creo que es la decimotercera edición que hacemos en Valencia, y siempre habéis respondido bien, os gustan todo tipo de mariscos, el marisco a la plancha, os encanta, un bogavante bueno, unas cigalas, una langosta, el pulpo por supuesto, que es un clásico en todas las fiestas de Galicia, pues nuestro arroz de marisco también, a pesar de que tenéis un arroz vosotros maravilloso, pues el nuestro lo hacemos caldoso, diferente, con nuestro estilo. Y bueno, la gente, yo creo que para ello es una experiencia diferente, estamos un mes al año solamente, y poder comer este marisco de esta calidad de estos precios populares con estas instalaciones, y este atendimiento, todo el personal que tenemos que es maravilloso, pues yo creo que la gente es lo que le cautiva. Recordemos que esta feria del marisco gallego en Valencia está ubicada en la esplanada de la antigua estación del Grau en Valencia, desde el 6 de octubre y hasta el 1 de noviembre, para quien se quiera acercar, cuéntanos los diferentes stands que van a encontrar aquí, tenemos desde pulpo, marisco, también dulces... Sí, tenemos, bueno, lo primero que se encuentran es la caja, donde coge una hojita de pedido, este año también tenemos una nueva aplicación que la gente puede comprar directamente desde su mesa y no tiene que hacer colas para comprar sus tiques, y pues tenemos, bueno, pues el stand del arroz, que es el primero que se encuentra, a continuación tenemos el marisco cocido, que puede desgustar desde un percebe, pues un mejillón al vapor, un mejillón de salsa al bariño, después tenemos la zona del marisco a la plancha, como decía, tenemos una marisca para dos personas, por 85 euros, que está espectacular, y después lo que decía, zamburiñas, bogavantes, langostas, después ya a continuación tenemos el pulpo, con nuestro pulpero de Carballiño, y ya nuestra panadería, para acompañar ese pulpo a un buen pan, empanadas gallegas, desde la clásica de Bonito hasta la zamburiña de Bogavante, nuestros postres gallegos, tarta de Santiago, tarta de queso, y más de 20 postres más que tenemos, y después nuestro bar, como bueno, nuestros bienes gallegos, pues al bariño tenemos, Ribeiro, Godello y la cervecera de Galicia, pues es lo que digo, tiene su espacio perfecto para llegar desde cualquier parte de Valencia, desde el centro, desde fuera, aparcamiento gratuito para más de mil coches, creo que es un sitio idóneo, y para disfrutar de este rincón de Galicia en Valencia, estamos aquí esperando a todo el mundo que no ha venido aún, que haya venido muchos. Es importante el saber hacer también de los gallegos de vuestro producto, pero el producto llega cada día desde Galicia, fresco, en unos camiones especiales para traer lo mejor de vuestro producto estrella aquí a Valencia, cuéntanos un poco cómo lo hacéis. Bueno, la verdad que yo creo que uno de los grandes secretos es la calidad y poder comprar, por ejemplo, nosotros compramos por las tardes, hoy por la mañana llegó un marisco, compramos por la tarde en Agrove, en Vigo, en Alveja de Carril, juntamos nuestros mariscos que vamos vendiendo día a día y después lo traemos. Entonces, desde que cargamos por la tarde, 8 de la tarde o así, en 13, 14 horas, están aquí, es decir, a las 10 de la mañana el marisco llega, llega vivo. Entonces, claro, he escogido en la lonja ayer por la tarde y hoy por la mañana lo tienes aquí. Eso es una calidad espectacular y después la cocina nuestra tampoco tiene mucha gracia, es decir, una plancha, un poquito de aceite, un poquito de sal, un buen producto y ya, y lo he cocido igual, tampoco lo adornamos mucho, pero bueno, la materia prima ayuda mucho. Sin duda, el producto es la clave y antes cuando he llegado tú me has propuesto un reto, me has dicho, aquí puedes cocinar lo que quieras y si te atreves incluso puedes coger tú el producto de las piscinas. Entonces, Raquel, yo me despido de esta conexión, pero antes voy a coger un buey que vamos a cocinar, que espero que no me muerda, me da un poco de miedo de decir, pero bueno, allá voy a coger este buey que en unos minutos, si no me ataca, podréis ver cómo cocinamos aquí en la feria de el marisco gallego en Valencia. Nos vemos ahora. Si no me muerde, dice, madre mía. Bueno, Belén, ya es lo que nos faltaba por verte ahí cocinando. Cuidado, no te hagas daño lo primero y luego nos enseñas, seguro que te sale fenomenal, estarás muy bien aconsejada. Nos vamos a la feria del marisco con Belén. Recordemos que la teníamos ahí pescando un... Acaba de salir. Pescando un buey de mar que nos había prometido que iba a cocinar y que nos iba a hacer una rica receta. Belén, cuéntanos cómo va la cosa. ¿No? Sí. Hola, Raquel. Pues mira, aquí está todo preparado y es que no hace falta ni que me veas, porque es que mira qué bodegón hemos preparado con producto fresco directamente traído desde Galicia. Yo sigo por aquí con Manuel y mira ahora mismo que tenemos entre manos un pedazo de bogavante que vamos a preparar en este preciso momento. Manuel va a ejecutar. Cuidado que muerde. Cuidado, cuidado, cuidado. Y aquí vemos el bogavante que ahora mismo vamos a cocinar. Esto es como la gente lo puede pedir. Este es el proceso que hacéis habitualmente. Vamos vendiendo, ya vamos sacando de los acuarios y lo vamos poniendo en la plancha. Lo tenemos listo y nos vamos a la plancha donde nos esperan los compañeros Jesús y Gabriel, los encargados de la plancha, para cocinar todo este marisco que veis. Como veis, es que no podéis olerlo, pero se nota que el producto es de calidad. Y bueno, Manuel, cuéntanos, porque aquí en la feria del marisco gallego en Valencia, además de disfrutar de vuestra gastronomía, también se pueden hacer otras actividades relacionadas con la cultura gallega. Sí, procuramos tener un rinconcito de Galicia, con lo cual traemos grupos de gaita los fines de semana. Este fin de semana que viene va a haber, que van a venir desde Pamplona, el sábado y el domingo. Bueno, hacemos todos los sábados la queimada, la hacemos a las 11 de la noche, justo cuando cerramos el turno. Hacemos el consuro, bueno, vienen unos penitentes, bueno, hacemos una... Envía de planes en torno a Galicia. Y repartimos la queimada gratis para todo el mundo. Bueno, Raquel, pues nos vamos despidiendo, yo por aquí te dejo, tenemos nuestro bogavante en la plancha y Pablo y yo nos vamos a quedar con Jesús y Gabriel, cocinando nuestra comidita, porque ya se acercan las 2 de la tarde y aquí la hambre va apretando. Y lo sentimos por vosotros que no podéis estar aquí, pero nosotros nos vamos a pegar una buena comilona. Bueno, pues a disfrutarla, Belén, yo esperaba verte cocinar, pero bueno, no pasa nada. Disfrutad de ese marisco bueno de Galicia en la feria del marisco. Nosotros seguimos.